Buenas tardes compañeros, buenas tardes querido jurado, me gustaría empezar hablando un poco de lo que ha comentado la señorita compañera y es, ustedes deberían jugar menos cannabis porque no se acuerdan de lo que dicen, por tanto vamos a legalizarlo y que consuma más gente En Colorado ha aumentado, bien, ¿quiere que omita los datos de Colorado porque a ustedes no le gustan, porque a la Revolución de las Naciones Unidas no le viene bien porque ahora mismo no ha tenido la certeza ni la responsabilidad de fortalecer sus leyes porque hay intereses económicos en contra Bueno, pues les voy a hablar de realidades, y las realidades es que además de las consecuencias sociales y sanitarias que son tremendas que son tremendas, ya hemos visto la primera escenificación de mi compañero Nico que parece muy trágico y parece que es que la prueba ha hecho muy triste pero eso sucede, eso sucede, en casas que están en Colorado viene sucediendo, pues fomentar eso jamás será la solución Bien, centrarme en los argumentos económicos que vienen siendo principalmente los que defiende la gente que pretende una legalización del cannabis Bien, argumentos económicos y terminar con el mercado negro o cuanto menos reducido Vale, argumentos económicos Legalización del cannabis, consumo y tráfico, a pesar de que no nos han dicho ninguna medida concreta es decir, únicamente los coffee shops, bueno, coffee shops vienen utilizándose en Holanda, que no es Colorado y ahora mismo hay una política regresiva que lo que pretende es limitar esos establecimientos incluso reducirlos a los habitantes y poco a poco ir quitando eso que se han dado cuenta de que no es una solución Sí, ustedes han hablado todo el rato de lo perjudicial que es el cannabis pero realmente no han entrado en el debate de cuál es la mejor manera de luchar contra el cannabis Sí, la mejor manera de luchar contra el cannabis es precisamente luchando, no poniéndose al lado del cannabis ¿Y cómo se hace? Pues con políticas, pero con políticas de verdad Nosotros no decimos que no sea necesaria una revisión del código penal, una revisión de la ley de protección de sobreciudadana Seguramente son necesarias, pero son necesarias en el sentido inverso Es decir, si no tenemos efectivos policiales para controlar el consumo que hay ahora, vamos a aumentar los efectivos policiales La educación, la educación tiene que jugar un papel importantísimo en la concienciación del cannabis Antes le hemos preguntado, bueno, pero la solución será legalizar todos los tipos de droga Han dicho, ah, no, no, yo únicamente estoy hablando del cannabis ¿Qué pasa? Es que el cannabis no tiene efectos perjudiciales ¿No le han dicho nada para los efectos perjudiciales que tienen cannabis? Sí, por favor ¿Se ha gustado decir que en Colorado se reparten los ingresos obtenidos por la legalización del cannabis entre los habitantes Y también se permitirá la construcción de escuelas nuevas? Yo pensaba hasta ahora que los datos de Colorado no servían Pero si usted quiere hablar de Colorado, pues hablamos de Colorado El centro ha aumentado unos 150% de consumo ¿Qué precio tiene eso? Es decir, aumentamos la recaudación y también aumentamos el problema ¿Se han aumentado también los accidentes de tráfico? Mire una publicación del periódico que sacó recientemente, es muy reveladora Sí, por favor Disculpe, nosotros decíamos que son los estudios científicos los que no son válidos En cambio, las leyes y las propuestas sí que son válidas para alimentar La ley es decir, el ingreso que han tenido sabe que también está maquillado Sabe que los intereses varían según la publicación que usted mire Eso también lo sabe porque seguramente habrá cogido una ley, una página estadounidense o española Que lo que hace es remitir datos o incluso en asociaciones canálicas Si me permite escribir un poco con el debate y luego ya les contesto lo que quieran Bueno, si todo eso lo interpretamos en la luz de una sociedad como es España En la que 720.000 personas consumen cada día cannabis En el que el consumo de cannabis, el inicio del consumo de cannabis está entre los 15 y 17 años Que son niños, para mí son niños, mi hermano tiene 15 años No lo imaginemos, como el cannabis, o consumiendo cannabis, perdona Puede también consumirlo con leche o leyes de alcohol o inhalado, etc. Muy bien, lo que me gustaría terminar por decir O un punto que no me gustaría dejar sin tratar Es el coste que tiene la elección del cannabis Es decir, muchas veces se nos plantea la elección del cannabis como si fuera algo automático Algo o no de que recibimos ahora Y mañana puedan ustedes disfrutar de sus beneficios si es que existe Que yo lo dudo mucho Pues no es así Pues él lleva unos costes Unos costes que se pagan con fondos públicos Como son el cambio de la regulación legislativa y administrativa Unos costes de instituciones de control de las dosis De las cantidades permitidas Unos organismos que se encarguen de regular todo ese mecanismo que ustedes quieren plantar Eso tiene un coste también Y que debe pagarse al momento ¿Queremos pagar realmente ese dinero para facilitar el consumo de drogas? Me parece tremendo Finalmente decir que todos esos intereses pasarán como las tabaqueras Que son grandes empresas Que se lucran en nuestro perjuicio Y que encima pagamos Y lógicamente no lo pagaremos únicamente con dinero Sino que lo pagaremos con sociedad Lo pagaremos con público No a las drogas No al canalis Y por supuestísimo señores No a su legalización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!